Bueno, Amaya Salazar es una mujer que podría ser yo misma, que recoge la esencia de todas las mujeres de mi infancia, de mi alrededor, de mi actualidad también, que admiro, tiene la fuerza de la feminidad que yo admiro y proviene de una familia muy parecida a la mía, una familia matriarcal en la que las mujeres han llevado el dominio de la familia, no por una cuestión de machismo, ni de feminismo, ni de reivindicar nada, sino porque la circunstancia laboral ha hecho que los hombres siempre estuvieran fuera trabajando en el mar o viajando y han sido mujeres que a la fuerza han tenido que hacerse fuertes y que se han unido en clanes familiares que las ha fortalecido muchísimo, generación tras generación, es el tipo de mujer del País Vasco a la que yo soy, el tipo de familia a la que pertenezco. Bueno, la parte mitológica en esta novela tiene tanta importancia como el policial porque no es magia, es cultura, es la cultura de mis antepasados. Tenemos que tener en cuenta que aunque el cine siempre nos ha hablado de los procesos de brujería en Estados Unidos, en Salem, lo cierto es que en el País Vasco, en el País Vasco francés, se dieron muchísimos más juicios a mujeres por brujería que en Estados Unidos. Docenas de mujeres francesas, vascas, murieron en la hoguera o fueron condenadas a terribles torturas por un resurgimiento, por una manera de vivir, por una cultura que provenía de la antigua religión, de la religión que imperaba en este lugar antes de que llegase el cristianismo. No podemos olvidar todo esto, está cimentado sobre la historia de mujeres reales, de creencias que estaban ahí antes que el cristianismo incluso, que convivieron muy bien, las mujeres las hicieron convivir muy bien con la cultura hasta que llegó la Inquisición intentando borrar esta manera de vivir, una manera de vivir en comunión con la naturaleza, llamándolas brujas, condenándolas por ser curanderas, por ser parteras. Entonces, esto está en mi herencia, está en las mujeres de ese lugar. ¿Por qué no ponerlo en su lugar? Si ha sido lo que ha contribuido a fortalecer a las mujeres que somos hoy en día. Yo soy la suma de todas las mujeres que estuvieron antes que yo. Entonces, Amaya en la novela es la suma de todas sus antepasadas. Y aunque ella es una mujer muy urbana y es una detective moderna que se ha formado en Estados Unidos, que vuelve a su pequeño pueblo, no puede renunciar a esa raíz que es, al fin y al cabo, lo que la hace fuerte. La estructura de las tres novelas cambia en cada una. La primera novela es muy rápida, es una novela en la que casi se cuentan los efectos de algo que ocurrió en el pasado. La segunda es más contundente y cuenta más de dónde procede la historia. Y la tercera sería casi una parte del iceberg sumergida bajo el agua, que llega un momento en que se da la vuelta y casi el final de la novela podría ser el principio. Esto para contarla en una película, en una sola pieza, sería complicadísimo, porque además en las distintas partes de la novela entran distintos ritos y distintos asesinos unidos a ritos mitológicos de la zona. Y sería realmente muy complicado de explicar en una sola película. Ellos han decidido, con muy buen criterio, creo yo, separarlas y del mismo modo que las novelas, presentarlas de una en una. En este momento se rueda en Baztán, El guardián invisible, que es una gran satisfacción para mí que lo rueden en el escenario natural, porque, como sabéis, en esta novela el escenario es el personaje principal, es el que más importancia tiene y el que más influencia tiene sobre todos los demás personajes. Así que yo creo que será un acierto. De momento la primera y luego, con el apoyo de todos en el cine, esperemos que la segunda y la tercera. CC por Antarctica Films Argentina Gracias. 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 Gracias.